¿Dónde está el titán Spikerman? ¡Lo han desinfectado! No eres digno de ser nuestro. ¡Cierra la boca! ¡Sin tus novias no puedes! ¡Repítemelo en la cara! ¿Decías? ¿Pero qué le están haciendo a su jefe? ¡Sin vergüenzas! ¡Debo ayudarnos! ¡Déjenlo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Es espías! ¡Es espías! ¡Histimos vuelta abajo! ¡Justo a conocerte!